Profesor, un segundo. Esa semilla tiene que crecer dentro de algo para poder obtener la plantulita. Vamos a utilizar bandejas plus, les suelen también decir, o contenedores. Los materiales habitualmente que se utilizan para las bandejas o los contenedores pueden ser polipropileno o tergopor. El volumen va a depender del tiempo en cuanto, o sea, a menor contenido del alveolo o del contenedor, menor va a ser el tiempo que va a estar la planta cumpliendo su ciclo dentro de ese contenedor o bandeja. Vamos al tercer punto, que también es bastante crítico por el tema del costo. Así como las semillas caras, las bandejas que son de plástico también, pero la parte más cara de esta etapa de la producción es el sustrato. ¿Qué es el sustrato? Es el material sólido que sirve de soporte para la planta. Generalmente lo hacemos con mezclas de materiales. Independientemente de lo que nosotros elijamos o dispongamos para hacer ese sustrato, hay que cumplir ciertos requisitos para que la siembra sea un éxito. Primero debe ser ligero, o sea, liviano. No puede ser un material pesado. ¿Por qué? Porque el material pesado después del riego se apelmaza e impediría el crecimiento normal de la semilla. Tiene que estar proporcional o generar que esté bien aireado. Así pongo en un baldecito y cuando la volvemos, lo lavo. La condición de que tenga buena aireación es porque todo el proceso de germinación necesita de una buena provisión de oxígeno. Y especialmente para que al ser un material ligero y con bastante volumen de oxígeno que permea ese sustrato, la semilla pueda emerger sin dificultad. Y lo otro fundamental para su sobrevivencia y para aliviarnos el trabajo de todo lo que es el riego, que tenga la capacidad de retener el agua. Entonces, ya están definidos los componentes de ese sustrato que cumplen con estos tres requisitos. Ser liviano, proveer de aire y retener agua. Esos compuestos se clasifican en dos grupos. Los orgánicos, como es el ombricompuesto, la turba y el compost. Elementos que al momento de comprarlos son también caros. Y también se elabora el sustrato con compuestos inorgánicos. Perlita y vermiculita. Entonces, un sustrato adecuado tiene mitad y mitad de estos componentes, tanto orgánicos como inorgánicos. Y finalmente, luego de lo que es el sustrato, necesitamos un elemento para regar. Pero debido a las características de la semilla y el lugar donde lo estamos poniendo, que son estas bandejas o contenedores, para garantizar una lluvia fina que penetre de manera lenta y humedezca ese sustrato, se utiliza un pulverizador, un aspersor. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, respecto de los sustratos que tenemos que usar para las primeras actividades, tenemos que medir pH, salinidad, esas características más específicas, intercambio cationico, eso está comprendido dentro de la base de un sustrato, buena aireación, retención de agua y demás. Mira, por bibliografía vos podés conocer habitualmente en qué rangos, o sea, estos sustratos, para poder ser comercializados, deben estar dentro de un rango. Tanto el biocompuesto, como la turba, como el compost, el que se comercializa en el país, tiene como una especie de inspección de cenaza. Y tiene que tener tanto una presentación comercial, como ciertas características físico-químicas. Sácame vos de la duda, Claudia o Juan Pablo, no permite hacerle un análisis al sustrato. A ver, en este caso te ayudo. Sí. En realidad, si ustedes tienen disponibilidad de medir el pH, enriquece a su informe, pero no es necesario que lo haga. No es necesario. Una preguntita, profesor. Sí. ¿Se puede utilizar en los compuestos inorgánicos un porcentaje de arena para reemplazar la perlita y la vermiculita? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, si no hay más dudas, continuamos con la clase. Perdón, y el compost, ¿lo podemos realizar nosotros? Es decir, con anticipación o cuando vayamos a hacer la siembra. Sí, por supuesto que lo pueden hacer ustedes, siempre y cuando respetando los tiempos de compostaje. O sea, el compost es material orgánico que tiene que descomponerse. Descomponerse tiene un periodo donde ese compost, en presencia de oxígeno y humedad, eleva su temperatura a un máximo que a veces puede estar alrededor de los 50 grados y luego baja. Debe perder acidez y eso, dependiendo del tipo de material, se logra a los 5, 6 meses. En el caso del lombricompuesto, el que procesa el material orgánico es la lombriz. Para alimentar a la lombriz de esos residuos y eso de material orgánico, debe haber pasado previamente un proceso de compostaje. Los lombricompuestos, para tener total tranquilidad y los compost, lo mejor es que hayan pasado los 6 meses en las camas. Y como lo dijiste, ustedes lo pueden elaborar, pero siempre y cuando justamente cumplan los plazos de cada una de las etapas de ese compostaje o de ese lombricompostaje. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Sí, yo vi un video que subieron de la clase, de esta clase que íbamos a tener hoy, y me surge una duda porque en el video decía que el preparado podía ser, quiero saber si se puede también, era un 30% aproximado de compost, después un 30% de tierra que fuera buena, y bueno, y vermiculita. O sea, eso también lo podemos usar así. Sí, hay una, y eso ustedes lo van a ver también, digamos, durante la carrera, esto es, digamos así, la composición estándar, pero sabemos de que hay especies que son más exigentes en la aireación o en la retención del agua, y se pueden elaborar un sustrato con distintos porcentajes de estos componentes. Entonces, a lo que voy es que esto es una guía orientativa, no es que hay como una composición fija, inamovible, de estos elementos. Perfecto, entendi bien, gracias, profesor. Bueno, continuamos, vamos a ver ahora todo lo que es el procedimiento de la siembra, en alma, sigo, de especies florales. Vamos a comenzar con la columna de la izquierda, para pasar luego a la de la derecha. Aquí está el procedimiento de la siembra en alma, sigo, en seis pasos. El primero es preparar el sustrato. Como verán allí, ahí hay turba, hay arena y hay perlita, y están con una palita, mezclando. Luego de que se prepara el sustrato, lo ideal es proporcionarle algo de humedad. Que esa, para no excedernos, lo mejor es utilizar el aspersor, el pulverizador. Entonces, preparamos el sustrato, mezclamos bien los componentes, luego lo vamos a humedecer, y pasamos al segundo paso, que es rellenar la bandeja o el contenedor con el sustrato. La colocación de ese sustrato dentro de cada uno de los alveolos tiene que ser suave. No compactar el sustrato dentro de la bandeja, sí que se cubra lo más alto posible, pero tampoco excederse. Y luego de que sea cubierto con el sustrato la bandeja, vamos a hacer un pequeño hueco en el centro para colocar las semillas. El tercer paso va a ser la siembra de esas semillas. Si las semillas son extremadamente pequeñas, como está colocado en el arregla virtual, se suele utilizar una hoja de papel doblada en B, en dos, colocando las semillas y con un lápiz o una... con algún elemento muy finito, vamos colocando una semilla por cada alveolo en la bandeja. O varias, dependiendo si se puede sembrar más de una. Lo ideal es que vaya una semilla por alveolo para evitar la competencia entre las plantitas. Entonces, el tercer paso es colocar la semilla. El cuarto paso es que queden a la profundidad óptima. Entonces, la profundidad tampoco es una regla matemática o es algo ya fijado de antemano. Lo podemos establecer a través de una relación que nunca falla, que la profundidad óptima o la ideal de una semilla es tres veces el diámetro mayor de la misma. Entonces, acá, acá tenemos representado. La profundidad de siembra, o sea, acá siempre las semillas tienen un lado mayor y un lado menor. Se toma como referencia esas tres veces más el lado más largo, el diámetro mayor de las semillas. Entonces, para este caso, que por la forma que tienes casi seguro que es una arbórea, tres veces el diámetro mayor de esta semilla sería la ideal. Aquí tenemos otro ejemplo. La profundidad tiene muchísimo que ver con ese tamaño. Mientras más pequeña es la semilla, más superficial va a ser esa siembra. A medida que se incrementa el diámetro, esa semilla requiere profundidades mayores. El quinto paso. Entonces, colocamos la semilla a la profundidad adecuada y ¿qué tenemos que hacer? Que no está escrita el paso. Luego de colocar la semilla a la profundidad, ¿qué hay que hacer, chicos? ¿Cubrir la semilla? Exactamente, cubrirla. ¿Con qué lo vamos a cubrir? Con la misma tierra. Sí, podemos tomar del sustrato que hemos dejado, que habíamos dejado preparado, esparcir arriba de las semillas que hemos sembrado recientemente y cubrirlas, es importante no apelmazarlas, no apretarlas contra el fondo. Mientras más liviano, ligero y aireado sea ese entorno de la semilla, mejor. Entonces, luego de colocar la semilla a la profundidad óptima, el quinto paso, que esto ya lo voy a corregir, es cubrir las semillas con una fina capa superficial y luego procedemos a regar la bandeja con un pulverizador. ¿Por qué con un pulverizador? Porque si utilizamos algún elemento donde el agua corra, o sea, y choque violentamente contra el sustrato, lo que puede suceder es que arrastre semillas y también sustrato y perdamos las semillas. Y también otra cosa que puede suceder es que el agua entra muy de golpe dentro del alveolo y las hunden excesivamente, o sea, las colocan a una profundidad mucho mayor que después va a perjudicar lo que es la emergencia y el tiempo de la germinación de esas especies. Entonces, luego de producir el riego, pasamos al sexto paso, que es identificar qué hemos sembrado allí. Y en qué fecha hemos hecho la siembra para controlar justamente todo lo que es la evolución del cultivo. Entonces, etiquetamos la bandeja con el nombre de la especie y le ponemos la fecha en la cual hicimos la siembra de ese cultivo. Bien, acá yo estoy hablando de sustratos, de pasos. ¿Qué está faltando a esta presentación? ¿Dónde situar el recibo? 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 Sí, en el exterior, en el interior, en un sitio. Exactamente. Estamos hablando. Sustratos caros, semillas caras. Ustedes, si realizaran en su casa una siembra en almacenado donde pondrían ese almacen si tenemos un invernáculo si tenemos un invernáculo por supuesto en un invernáculo en un lugar que tenga luz pero protegido del frío y de las temperaturas pero que una galería por ejemplo en mi caso y cómo sabemos si tu galería es fría o sabes que es protegida porque si llueve no no va a caer agua directamente pero que tendrías que averiguar para saber si realmente tu galería reúne todas las condiciones la posición del sol muy bien la temperatura y las condiciones climáticas por decirlo del entorno de ambiente temperatura humedad si hay mucha o poca ventilación vamos a tener un clima muy seco si hay poca ventilación vamos a tener un clima muy húmedo y por ahí no es propenso a ver una en todo lo que han dicho es perfecto pero quién es la protagonista en este entonces está la semilla la experiencia exacto la especie entonces primero primero lo primero todo toda esa luz esa esa temperatura esa orientación va a depender de los requerimientos que tenga la especie y en ornamentales tenemos un abanico tremendamente amplio de exigencias edafoclimáticas digamos o ambientales entonces primero comenzando averiguando comenzamos averiguando este que requiere desde el punto de vista térmico lumínico de oxígeno y de cuidados esa especie y en función de eso elegimos lugar en la casa si tenemos el invernadero mucho mejor pero aún así una especie exigente dentro de un invernadero también hay que darle las condiciones porque si es una especie que no soporta la humedad ambiental voy a tener que tener ese invernadero bastante ventilado y voy a tener que ir generándole a esa especie las condiciones para que crezca de manera óptima bueno entonces ustedes tienen allí en el aula virtual que en relación a esta clase ustedes deben hacer una siembra ficha de especies florales florales hortícolas o aromáticas en en condición de invernadero y luego completar esta ficha ficha de seguimiento después de de la especie sembra decía allí la actividad ustedes tienen un en el subido en el aula virtual todo un procedimiento un protocolo de cómo hacer esta actividad y el 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 broche sería a completar esta ficha donde ustedes tienen que mencionar digamos describir las características de la semilla el tipo de germinación que tiene esta especie que sustrato han utilizado aquí no alcanzó a leer el nombre vulgar el nombre científico el tipo de terminación el tipo de contenedor creo que dice el tipo de contenedor qué riego utilizaron cada cuánto regaron ficha de siembra ficha de trasplante y después ya datos que son digamos así digamos de manejo que dice allí calendario fecha de siembra fecha de trasplante y otras observaciones pero sobre todo chicos orgánicense para tener en una carpetita o en un lugar donde después de ese material no lo pierdan es la secuencia de fotos de la evolución de esa especie que han sembrado para que ustedes vayan viendo en cuánto tiempo tarda esa especie de pasar de una etapa fenológica a la siguiente y que esté completa esta esta ficha y por supuesto ustedes tengan este aprobada esta esta actividad bueno hasta aquí llegó mi exposición